Las Cortes de Castilla-La Mancha dieron el visto bueno definitivo a los presupuestos regionales para 2020, unas cuentas que superan los 10.000 millones de euros de gasto total y que contribuirán a la prosperidad de esta región, ya que destinarán a los servicios públicos la financiación suficiente para mejorar la calidad de vida y el bienestar de la ciudadanía de esta región, aseguraba al final el consejero de Hacienda, Juan Alfonso Ruiz Molina, y así lo defendió también en la intervención con la que finalizó el debate del dictamen emitido por la Comisión de Economía y Presupuestos sobre este proyecto de ley que salió adelante por mayoría absoluta. La Ley de Presupuestos para el Próximo Ejercicio tiene como objetivos estratégicos generar riqueza, incentivando el crecimiento económico y la creación de empleo, y redistribuir la riqueza generada para consolidar el estado del bienestar, modernizar los servicios públicos y promover la igualdad de oportunidades entre los ciudadanos de esta comunidad. Además, como objetivo de carácter transversal, esta normativa recoge la lucha contra la despoblación y el declive demográfico. El presupuesto no financiero asciende a más de 8.000 millones, lo que supone un 6,3% más que en el presupuesto de 2018, el último aprobado. En términos absolutos, son más de 480 millones adicionales para distribuir entre las diferentes políticas de gasto. Para incentivar el crecimiento económico y crear empleo, se destinan 422 millones, un 9,4% más que en el presupuesto anterior, que son 3 puntos más que el incremento del gasto no financiero. En relación con el gasto social, la ley destina más de 5.600 millones a financiar el estado de bienestar, lo que representa el 71,2% del gasto no financiero. La partida de sanidad es la mayor del presupuesto, prácticamente alcanza los 3.000 millones, casi el 40% del gasto no financiero, y la de educación, la segunda más alta, con más de 1.800 millones.